Lo primero que quería era agradecer a UNI el reconocimiento que nos ha hecho a UGT y a Comisiones Obreras por el premio Freedom from Fears, por el apoyo que hemos recibido en la campaña de Huelga no es delito, ya que en nuestro país hay más de 300 personas, 300 sindicalistas, encausados penalmente por desarrollar un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Y del que aquí tenemos además a uno de ellos, que es mi compañero de UGT, que a continuación Rubén va a intervenir. Una cosa no es justa porque esté en una ley. Debe ser ley porque es justa. Y en España se están aplicando leyes injustas, que estamos peleando día a día. El apoyo sin duda del sindicalismo internacional, también de UNI, ha servido para encarar esa pelea. Y como son leyes doctrinales donde la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial no está claro, son leyes e iniciativas judiciales impuestas desde el gobierno. Cuando hay cambios políticos, se nota. Cuando hay movilización en la calle, se nota. Y los jueces actúan en consecuencia y, por ejemplo, en el proceso de los ocho de Airbus, han salido absueltos gracias a la movilización popular, gracias al apoyo internacional y a la perseverancia de los compañeros sindicalistas que estaban encausados y amenazados de cárcel. Digo que esto forma parte de toda una estrategia de contrarreformas laborales que son combatidas social y sindicalmente, van acompañadas de restricciones de las libertades, leyes que restringen la libertad de expresión, la libertad de movilización, pero que no obstante, los trabajadores, las trabajadoras y la ciudadanía en general están dándole réplica. Y sin duda, todo tiene un límite y, por lo tanto, la perseverancia sindical, pese a la campaña mediática contra ellos, pero el estar muy cerca de la gente, nos sirve precisamente para que se puedan revertir estas situaciones y generar una situación también política diferente que nos permita encarar este ataque. Un ataque que es común al resto de países de Europa, que se enmarca dentro de las regresiones laborales aprobadas para desarticular la negociación colectiva sectorial, para que primen los convenios de empresa, que en muchos países son de micropymes, no se puede hacer un convenio de la empresa en una empresa de tres o de cuatro trabajadores, que promueven la modificación unilateral de las condiciones por parte de los empresarios, que, en definitiva, promueven el decaimiento de los convenios cuando pasa un plazo y no se pueda renovar porque la negociación se encalle, y que, en definitiva, van buscando lo que no se puede conseguir en una unión monetaria, que es la devaluación de costes sobre la base de la devaluación de la moneda. Y como no se puede devaluar la moneda, hay que devaluar los salarios. La legislación laboral está al servicio de esa devaluación salarial que busca ganar competitividad a base del sacrificio de los más débiles, que son los trabajadores, a los que se les intenta quitar el derecho a la negociación colectiva. La crisis, sin duda, ha sido una excusa para imponer un programa de máximos, de políticas antisociales, y es un anticipo de lo que vamos y nos espera con el TTIP, que también estamos combatiendo a nivel europeo. Cuando hay una crisis, cuando las cosas se ponían feas en países organizados y en países democráticos, donde existía la libre sindicación, lo normal era generar un pacto social, un pacto de rentas. No ha habido tal pacto de rentas, ha habido un impacto de rentas. Las políticas de ajuste, cuando se llevan sin equilibrios, al final lo que producen son transferencias de rentas, de los más débiles hacia los más poderosos. Y así es como vivimos la etapa de mayor desigualdad desde el año 1929. La desigualdad comparte una raíz latina, que en castellano se corresponde también con la raíz latina, que es Gens. Gens da origen a gente, que es el pueblo. Gens da origen a género, y la desigualdad la sufren especialmente las mujeres. Y Gens también da origen a generación, y la crisis la padecen fundamentalmente los jóvenes. Cuando se vive una extrema desigualdad, lo que está en riesgo es la democracia misma, porque la desigualdad disuelve la democracia. Y eso es el peligro, y eso es lo que estamos asistiendo en Europa. Yo vengo de un país que es España, que tiene una impronta importante de Roma, desde lenguaje hasta múltiples manifestaciones culturales y desigios del imperio. Dicen que el imperio romano de Occidente cayó a finales del siglo V, pero en España hay una ciudad que se llama Lugo, está en Galicia, que tiene una magnífica muralla romana del siglo III. Yo me pregunto si realmente lo hicieron los romanos, si realmente el imperio romano cayó dos siglos más tarde. Algo así está pasando ahora en Europa. En Europa, donde no se encara la política de austeridad, en Europa, donde no hay una unión fiscal ni una unión política, no se camina en el camino de la Federación y de los Estados Unidos de Europa. Una Europa que cede ante el chantaje para evitar que el Reino Unido se vaya sobre la base de más barreras a las personas. Una Europa que padece y que inflige la ignominia a los argentinos. En la crisis de los refugiados. Y una Europa que en definitiva alquila o realquila los derechos de los refugiados por dinero en el tratado de la Unión Europea con Turquía. Barreras, barreras y más barreras. ¿Estamos seguros que la Unión Europea existe? Ese es el reto, esa es la dificultad. Y mientras nos damos las reglas, reglas de esas que porque parecen leyes se suponen justas y no lo son. Y el problema no lo tenemos con las reglas. El problema lo tenemos con las costumbres. En definitiva es un problema moral, es un problema ético. Ya Cicerón en su gatilinaria decía algo así como o tempora, o mores, o tiempos, o costumbres. Son las costumbres las que tienen que cambiar. Y en esto, yo creo que los sindicatos tenemos una grandísima ventaja. Porque nosotros, con nuestra contraparte, lo que hacemos es de las buenas costumbres, de los buenos ejemplos, hacemos reglas. Reglas pequeñitas, pero reglas. Leyes a través de la negociación colectiva. Y esa es nuestra gran fuerza. Y esta debe ser nuestra gran perseverancia. Convertir las buenas costumbres, las buenas prácticas, en reglas. En reglas a ras de tierra. En reglas en los centros de trabajo. Porque no cambia más la sociedad que los usos y los costumbres en los centros de trabajo. En donde estamos. Donde tenemos que estar. En definitiva, se trata de un desafío moral y de poner en marcha la capacidad de los sindicatos de generar sostenibilidad en las relaciones sociales. Es en el centro de trabajo donde se discuten estas cuestiones y no hay cosa que más incluya a una sociedad que el trabajo. Y por lo tanto, no hay cosa que más excluya que la falta de trabajo. Y es ahí donde estamos empeñados. En sitios como España, donde tenemos más de un 50% de paro juvenil y más de un 20%, 24% de paro. Y donde somos acusados muy a menudo de solo defender los derechos de las personas con trabajo. Y no es así. Nuestra acción trasciende de esa negociación colectiva. Trasciende también promoviendo leyes de renta básica. Gobierno y quien gobierne. Porque no vamos a esperar a que gobiernen los nuestros quienes quiera que sean esos. Porque luego tenemos experiencia de cuáles son los problemas que tienen cuando tienen que imponer o poner en marcha programas con la restricción que impone también la troika. En definitiva, estamos hablando de democracia. Estamos hablando de derechos. Estamos hablando de libertad. Conceptos en los que el sindicato no solo es necesario e imprescindible. Es fundamentalmente lo que garantiza que a ras de tierra se cumplan los principios básicos de la ilustración. La libertad, la igualdad, la solidaridad, en definitiva, el trabajo decente y la libertad de la gente. Yo no quiero extenderme más y lo único que quería hacer es, de verdad, agradecer este foro y la oportunidad de hablar ante todos vosotros. Muchas gracias. Todos podemos, claro que se puede y sobre todo, si estamos juntos, podremos. Gracias. Gracias.